Y vas a tener la opción en extensiones, matriz cajones, insertar cajones, puedes insertar la cantidad de cajones que ustedes deseen, aquí están por ejemplo uno de tres cajones, otro insertar de dos cajones, miren, o tal vez quieres uno más grande, ¿no? de cinco cajones, ahí puedes cambiar el tamaño, el alto, el ancho, la profundidad, indicarles si el fondo es de tres milímetros, de seis milímetros o es melamina, le damos ahí, y ahí tenemos nuestros cajones para que lo puedas insertar dentro de tu proyecto. Buenas tardes, me gustan sus videos de SketchUp en 3D, quiero saber cómo obtener la matriz para cajones y la matriz de muebles, aquí tenemos las fotos, estas son herramientas que te permiten generar cajones en SketchUp, eso lo tenemos dentro del sistema matriz, él quiere saber cómo instalar este programa y hoy te enseñamos de forma sencilla, simplemente colocas acá arriba www.melamina3d.com. Te vas a la sección de descarga, le das clic aquí en sistema matriz 2023 oficial, recuerden que tiene contraseña este comprimido, ahí está descargando, vemos acá mostrar carpeta, le damos clic derecho, extraer en sistema matriz, recuerda tener preinstalado el WinRAR, esta es la aplicación que utilizamos para descomprimirlo, le damos ahí, nos dice introduce la contraseña, escribimos melamina3d. Bien, ahora le damos clic en matriz, doble clic, siguiente, 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 y ya está casi listo, nos vamos al escritorio, y acá está el sistema matriz, le damos clic derecho, propiedades, compatibilidad, y marcamos este cheque que dice ejecutar este programa como administrador, le damos doble clic, si te sale una advertencia, le das en continuar, y luego te va a cargar este login, como eres nuevo, dale en crear nueva cuenta, ingresa tus datos, colocamos una contraseña, y le damos aceptar, este programa es gracias a melamina3d, hola, continuar, y listo, ya está instalado el sistema matriz, como sabes que está instalado, porque cuando abras el sketchup, ya sea que tengas el 2017, el sketchup 2020, o el 2022, simplemente lo abres, ingresas a arquitectura milímetros, y vas a tener la opción en extensiones, matriz cajones, insertar cajones, puedes insertar la cantidad de cajones que ustedes deseen, aquí están, por ejemplo, uno de tres cajones, otro insertar de dos cajones, miren, o tal vez quieres uno más grande, ¿no? de cinco cajones, ahí puedes cambiarle el tamaño, el alto, el ancho, la profundidad, indicarle si el fondo es de tres milímetros, de seis milímetros, o es melamina, le damos ahí, y ahí tenemos nuestros cajones, para que lo puedas insertar dentro de tu proyecto, esto es melamina3d, más fácil, imposible.